bueno pues ya hemos visto prácticamente todas las opciones que podemos aquí tocar en este en este menú del margen lateral izquierdo y vamos a ver ya una vez hecha la presentación primero me voy a páginas a ver cómo está la cosa digo vale pues así así me gusta si le di a cuadrícula pues las veo todas así puedo cambiar las proporciones estas son las que me vienen por defecto bueno pues a mí me parecen bien estas proporciones o también puedo hacer un post cuadrado para el tipo de instagram o yo que sé con otras con nuestras resoluciones también la puedo cambiar y aquí manualmente para adaptarse a lo que yo quiero puedo hacer varias páginas puedo coger varias páginas para hacer transiciones y bueno pues lo que sé pues tenemos fijaros que si pongo el botoncito encima pues me van apareciendo las transiciones entre páginas un poco como como se hace en powerpoint y la navegación los botones de navegación estos son los botones estándar que se maneja mediante flecha de avance y retroceso o puedo hacer que sea un vídeo con cuyas para que las páginas tengan una duración determinada lo que pasa es que esto sería pues para animar lo que son los elementos de la página para que fueran apareciendo y luego considerar el tiempo total de las animaciones para para decir bueno pues si yo tengo animaciones que duran en una página unos 10 segundos pues la duración de mi página debería durar esos 10 segundos para que se viera todo o puedo hacerlo en plan microsite microsite que serían pues que todos los indicadores de avanzo retroceso de la página desaparecerían y se navegaría conforme a los botones de interactividad que yo que yo he ido poniendo y esto fundamental si por ejemplo lo que queremos hacer es una escape room yo no quiero que los alumnos naveguen libremente sino que solamente dándole a ciertos botones ciertas pistas que yo voy poniendo quiero que naveguen a través de esos botones interactivos que he puesto pues esta sería la navegación que tendríamos que seleccionar para generar una escape room de momento lo dejamos en estándar y ya con todo esto pues le vamos a dar a presentar entonces en presentar yo puedo verlo todo como quedaría las páginas y demás y bueno ya una vez visto que esto es lo que lo que yo quiero ya tengo la presentación volvería atrás y le daría a compartir entonces aquí en compartir pues yo lo que puedo compartir es un link público como ya dijimos anteriormente o lo podemos insertar en lo que es una en lo que es una página web esto es muy 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 interesante porque esto me permitirá si le damos aquí a copiar me permitirá insertarlo en moodle con lo cual yo podré seleccionar este insertar el móvil también lo puedo enviar por email o compartir en redes sociales que no nos interesa tanto o en google crash room y en microsoft things con lo cual pues bueno siendo un curso básico yo creo que lo hemos visto todo y bueno espero que os valga esta información y que es que os pongáis a ello que toqueteis hagáis vuestras presentaciones y recordar que lo primerísimo sería siempre irnos al principio y una inspiración e intentar escoger uno de los modelos de las plantillas reutilizables que me interesen para utilizar esta tecnología como un medio no como un fin es decir lo voy a utilizar para ahorrarme tiempo para no gastar demasiado demasiado tiempo de mi trabajo en generar esta clase de interactividades y demás recordad cosas interesantes que se pueden hacer con genial y pues serían juegos que serían juegos educativos vamos a ir a la educación y vamos a ver unos cuantos de los que hay presentaciones en juegos interactivos mapamundis quizzes tenemos de todo un tangram se puede hacer por ejemplo un quiz de matemáticas se pueden hacer escape rooms también el paisaje de aprendizaje es decir pues esta aplicación está muy bien para eso no para hacer cosas interactivas yo no recomiendo que lo utilicéis para presentaciones como tal sino que lo utilicéis pues para generar material interactivo de acuerdo con el que mis alumnos pues puedan interaccionar y puedan aprender de manera significativa pues lo que es toqueteando cosas mirando estableciendo relaciones que es un poco lo interesante de esto y bueno pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias por haber visto esta serie de vídeo tutoriales y encantado de haberos tenido